Lectura del libro de Oseas Esto dice el Señor. Yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Llega el esposo, llegan a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija mía, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él que Él es tu Señor. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey, consequito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Las traen entre alegría y algázara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes para todas la tierra. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Esta es la doncella juiciosa que el Señor encontró en espera. Ella entró con Él al banquete de bodas. Alleluia, 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 Alleluia. La signora juicio, alleluia, 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 Alleluia. Dominus vobiscum, etum spiritu tuum, Lectio sancti evangelii secundum mertheum, lomia ti, pietu binary. Jesús le dijo a sus discípulos esta parable. El Señor de la que se va a ser como diez virgins que tomaron sus lampsos y fueron a ir a la reunión de la bridegroom. Cinco de ellos fueron foolish y cinco fueron wise. Los foolishes, cuando tomando sus lampsos, no han hecho de la luz, que llega el esposo salgan a recibirlo entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas y las necias dijeron a las sensatas danos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas pero las sensatas contestaron por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras es mejor que vayan a la tienda y se lo compren mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo señor señor ábrenos pero él respondió se lo aseguro no las conozco por tanto velen porque no saben el día ni la hora verbum domini las ipi christe san pablo en su carta a timoteo nos dice que estemos preparados en todo momento lo que significa es que siempre hemos de estar preparados para proclamar la palabra de jesucristo con nuestras palabras y nuestras buenas obras hoy en este evangelio se nos recuerda esto permanecer vigilantes siempre listos en todo momento es lo que aprendemos de estas 10 doncellas 5 están listas y 5 no pero también aprendemos esto de santa cecilia cuya cuyo memorial celebramos hoy son buenas lecciones y recordatorios de permanecer vigilantes siempre abundar en obras y en oración del señor y en esta lectura del evangelio tenemos 10 doncellas en la época de jesús era costumbre cuando el prometido se desposaba con la prometida poco después tenían una celebración que duraba una semana parte de la celebración era una procesión a la casa a la casa nueva donde iban a comenzar una vida nueva y en la procesión cuando el prometido avanzaba la gente salía y se incorporaba a la procesión aquí tenemos a las 10 doncellas esperando que salga el novio pero solo 5 están listas 5 con lámparas y aceite listo las otras 5 no el aceite por supuesto Jesús representa el novio y las vírgenes las doncellas son el pueblo de Dios algunos están listos otros no y la lámpara la lámpara representa la fe cristiana el aceite son las buenas obras las obras las obras de caridad las obras del Señor tenemos las 5 doncellas ensatas que estaban preparadas y esas doncellas habrían estado haciendo las obras de Dios habrían estado ocupadas en servir al Señor en la oración en la fe y las obras las otras 5 doncellas las que no estaban preparadas eran el tipo de gente que deja todo para más adelante siguen las tendencias del día dejan para luego la conversión las buenas obras y hoy como dije es el memorial de Santa Cecilia y Santa Cecilia fue como las doncellas ensatas era una mujer muy santa incluso desde niña fue criada en un hogar cristiano esto fue siglos atrás en la época de la persecución en los primeros siglos de la iglesia ella vivió en Roma cuando muchos cristianos estaban siendo torturados y asesinados por el imperio romano así que Santa Cecilia tenía como 5 años cuando se entregó por completo a Jesús y a esa edad prometió ser virgen para toda la vida por Jesús cuando fue mayor se casó cuando con un hombre que se llamaba Valerio era un pagano en aquella época era costumbre que los matrimonios eran arreglados se casó con Valeriano y durante la recepción de bodas Santa Cecilia estaba orando estaba rezándole al Señor y después de todas las festividades del matrimonio de la boda Santa Cecilia le dice a Valeriano que su virginidad está comprometida al Señor Valeriano es pagano por supuesto y le dice espérate un momento estamos en luna de miel es la noche de bodas es cuando ocurre la unión conyugal así que se queda sorprendido y por supuesto seguramente también desalucionado pero bueno ella le informa de esto y le dice estoy comprometida con el ángel de Dios y es un ángel muy celoso así que Valeriano le dice ¿quién es este ángel? pensando que el ángel era otro hombre le dice bueno si no es un ángel si es un hombre de verdad los voy a matar a los dos así que Santa Cecilia le dice muy bien si te bautizas conocerás la verdad así que él acepta bautizarse Santa Cecilia busca al obispo encuentra un obispo lo bautiza Valeriano y después de la ceremonia va a buscar a Cecilia y en el camino seguramente él estaba pensando me pregunto ¿qué va a pasar? y apenas la ve ve al ángel un ángel encendido en llamas enorme grande muy intimidante y dice oh tienes razón pero ahora era cristiano y estaba convencido que Jesucristo es el Señor que hay un solo Dios Dios Todopoderoso así que compromete su vida a vivir célibre y también a realizar obras de caridad al mismo tiempo poco tiempo después el hermano de él también se convierte y los dos Valeriano y su hermano sirven a la iglesia recolectando los cuerpos de los mártires cristianos y enterrándolos nuevamente estamos hablando de una época de persecución así que tanto ellos dos como Santa Cecilia fueron arrestados y sentenciados a la muerte y Valeriano y su hermano sufrieron martirio por Jesús y luego llegó el turno de Cecilia y el verdugo primero trató de persuadir a Cecilia y razonar con ella y tratar de hacer que denuncie el nombre de Jesús pero ya se negó y no tuvo miedo así que la sentenciaron a muerte también primero intentaron sufocarla en su propio baño pero no funcionó luego dijeron bueno vamos a decapitarla la primera vez que intentaron no funcionó la segunda vez tampoco finalmente la tercera vez tampoco funcionó según la ley romana no estaban permitidos intentar una cuarta vez pero terminó muriendo de las heridas y demoró tres días y durante esos tres días se dedicó a oración al Señor fue muy bondadosa con aquellos que vinieron a consolarle y a cuidar de ella ella heredó todas sus posesiones materiales a los pobres y finalmente pasó a la vida eterna con Dios este es un ejemplo para todos nosotros primero escuchamos de estas donceñas sabias y luego Santa Cecilia Santa Cecilia no transigió estaba muy comprometida y es importante que aprendamos esta lección en nuestra época en especial con los eventos que van a ocurrir en esta semana San Pablo dice que tenemos que estar listos en todo momento a lo que él se refiere es cuando sabemos que vamos a hacer algo alguna obra de caridad alguna obra de evangelización nos tenemos que preparar y estar listos pero estar listos en todo momento significa en todo momento siempre estar comprometido a dar ejemplo de Jesucristo en todo lugar que vayamos no hay vacaciones del cristianismo las doncellas sensatas en el evangelio eran así decían las doncellas necias eran así más bien se preocupaban de las cosas del mundo no prestaban atención a las cosas del señor es importante que esta semana nos demos cuenta de lo que tenemos primero tenemos el día de acción de gracias el jueves es una gran oportunidad para evangelizar a nuestras familias luego tenemos el comienzo de la temporada de compras navideñas el viernes y eso siempre es un caos pero sigue siendo algo bueno no es malo ir de compras el día viernes pero sean buen ejemplo tenemos que en nuestros corazones decir voy a ser un ejemplo de Jesucristo voy a amarlo no voy a quedarme enfrascado en acción de gracias con familia y amigos es muy fácil enfrascarnos ocuparnos con los últimos chismes enojarnos por la política ser presumidos esto ocurre muy fácilmente incluso de condenar algunos familiares esta es la época de mostrar el amor de Jesucristo de ser agradecidos por lo que tenemos eso es ser un buen testigo no lavar la voz y decir malas palabras durante los juegos de fútbol etc yo sé que hay muchos fanáticos de fútbol aquí pero el equipo de uno está perdiendo no hace falta expresarlo con malas palabras ni gritando al televisor ni nada de eso la cosa es pasarlo bien es que sea algo divertido mientras ve en el fútbol no enojarse luego estás gruñón todo el día así es el deporte a veces se gana a veces se pierde mi equipo los Raiders están ganando últimamente mucho así que para mí es fácil decirlo pero antes no ganaban tanto así que siempre hay que ser bueno de esa manera y luego si uno decide ir de compras el día viernes o durante el fin de semana hay que ser paciente así que sí hay que a veces hay que hacer colas largas o el tráfico se pone pesado pero hay que mantener la calma al final todo el mundo logra comprar lo que le hace falta salir de la tienda uno mientras uno está esperando uno puede hacer muchas cosas puede rezar el rosario hay que portarse amablemente hay que ser un buen testigo cristiano así pues nuevamente hermanos esto es muy necesario en estos tiempos la gente tiene que ver es muy importante tenemos una tarea muy visible por delante que la gente vea nuestra vida cristiana y hay gente que dice no no me voy a preparar ahora o me voy a preparar más adelante pero ¿qué es lo que pasa? así como aquellas doncellas sensatas hay que estar siempre listos porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor puede venir en cualquier momento la segunda venida del Señor puede ocurrir hoy mismo o mañana o en un par de días así que tenemos que estar siempre listos y si necesitamos ayuda en esto acudamos al Señor y decirle Señor Jesús aquí estoy ayúdame a ayudarte ayúdame a servirte a mostrar tu amor hacer un faro de tu amor ante todos los demás y el Señor ha de contestar sus plegarias tenemos que intentar hacer esto con fe y Dios nos ha de ayudar en la de darnos las fuerzas comencemos hoy pidiendo las oraciones de Santa Cecilia para que tengamos ese mismo fervor de los mártires de aferrarnos a Jesús incluso si eso significa ser perseguidos o rechazados esto lo hacemos por la gloria de Dios por la gloria de Jesucristo y amor a Cristo que Dios los bendiga a todos o rechazados